Bienvenidos de regreso en otro capítulo, en el segundo capítulo de la serie Luigi Aventuras Y ya pues, estamos en la montaña, donde mi terreno más bien, donde decidí hacer la casa Este es el... ayer grabé el episodio 2, pero la verdad que fue basura totalmente el episodio número 2 Así que el día de hoy lo vuelvo a hacer Y... estoy dándome cuenta Bueno, ayer en la noche, lo que... en el canal yo creo que de Alien y Alohax Estuvieron grabando y pues me ayudaron a aplanar toda esta zona Así que un montón de gracias Y estoy dándome cuenta que en la parte de atrás tenemos... un vecino Acá también, así que ya empezaron a invadir mi montaña Está bien, está bien, no me preocupo Tenemos la montaña más alta, eso es lo bueno Y aquí vamos a hacer un casononón Así que nos ponemos bien Y... pues ya me ayudaron a aplanar lo que fue la zona Este... aquí pues yo puse antorchitas Y ahí tenemos nuestra segunda montaña Nosotros vamos a tener... vamos a ser dueños de dos montañas Así que tenemos un montón de tierra Que fue la que quitamos aquí, aunque también ya se llevaron alguna ellos Pero con esto lo que vamos a hacer... Va a ser como una especie de caminito hacia aquella montaña Algo... algo tal que... Algo como... a ver, dejen... creo que la manera más rápida de hacer un... Esta cosa es así, ¿ve? Pero a ver si no me caigo y me mato Como es costumbre mía Sí, creo que así de idea Ahí veo que alguien intentó subir Y yo no fui, no, yo no he sido Lo vamos a venir Y lo vamos a hacer Hasta... Aquí Apenitas alcanzó Perfecto Todo esto lo vamos a rellenar Poco a poquito Quiero rellenar toda esta zona Va a ser como la segunda montaña Y aquí vamos a tener A lo mejor lo que van a ser los establos Y los animales Y cosas así Porque pues eso provoca mucho sonido Y... y lo quiero algo poquito lejos De... de casa Ahí tenemos un zombie intentando entrar Lo que vamos a hacer el día de hoy Va a ser conseguir hierro Vamos a hacer mina Conseguir hierro Para hacer este... Lo que son pues... Como la hacha de hierro Palas de hierro Un montón de materiales de hierro Para nuestra full iron Y si es que encontramos algún que otro diamante Que no lo creo, pero... Pero vamos a tratar Porque aquí ya muchos en el servidor Han estado jugando por horas y horas y horas Y ya están hasta full diamante Así que bueno, bueno Ahí vamos nosotros poco a poquito Es que lo malo de... de... de yo Cuando de grabar Pues es que el episodio no puede durar Más de media hora Cuarenta minutos Y... Y pues eso no me deja avanzar a mí mucho Y los demás están avance y avance Así que eso pues va a ser extraño Por eso volteo Y a muchos tienen sus casas Y todo eso Otra cosa que vi El día de ayer Fue que ya hubo Varias casas quemadas Hubo varias casas quemadas Y... Y ahora sí que... Eso pasa porque no ponen El bloque de protección Para mí un consejo Es absténganse a construir una casa En modo... aquí en modo de supervivencia Hasta que compren un bloque de protección Si no saben qué es eso Pues es como una ore de... De carbón De oro O de... Diamante Que te cubre un área Fue de los que les enseñé Se les enseñé al principio Te cubre un área Que no deja que nadie construya En esa área O destruya O entre Abra puertas O abra cofres Ese es su bloque de protección Así que... Pues se los recomiendo Que se lo compren Otros ya también vamos a ir por hierro Y a juntar varias cositas Para que... Para comprar nuestro bloque de protección Y así ya protejamos Toda nuestra... Nuestra zona Y nadie pueda construir En nuestras montañas Así que... Eso va a ser... Eso tenemos que hacer lo más... Lo más pronto posible Pues así va a ser nuestra... Nuestra montaña Que lo vamos a extender Esta montañita un poquito más La vamos a acomodar Más También vamos a tener que hacer La bajada y todo eso Pero por lo mientras Está en obras negras Vamos a ir avanzando Poco a poco Y ya me está dando hambre Ay... Yo un problema de la comida Estoy batallando mucho Mucho con la comida Yo Literal Aquí igual quedó Madera Por eso... Mira una manzana Dejan y... Y este... Y quito este tipo de madera Bueno... Después para eso necesitamos La hacha de hierro Con hacha de hierro Nos necesitamos mucho tiempo Y... Podemos avanzar Un montonal Aquí vamos a ir rellenando Todo esto Que no quiero igual Que se queden como... Como cosas abajito Pero igual esto si lo puedo... Lo podría hacer en... Les estaba comentando En el otro video Que no subí Que igual iba a estar jugando Pero iban a estar grabando Por ejemplo En el canal de Alien O en el canal de Alohax O igual cuando Warrex Llegue su compu Este... Pues a lo mejor voy a salir ahí En esos episodios Y pues aprovecho Para... Para ir avanzándole En la casita O cosas así Lo más importante Lo vamos a hacer Aquí en este canal Y cositas secundarias Como aplanar la zona O... Construir así Cosas muy grandes Este... La vamos a ir haciendo En... Pues en otros canales Así que le voy a ir dejando Luego los links Aquí abajo Espérame que no sé Como que... Siento como que se me atora Algo Y no me deja hablar Ok Pues esto va quedando Más o menos así Yo creo que va... Va bien, va bien Dejen... Tengo comida... No, tengo comida Para cocinarla Cocinamos y nos vamos En busca de hierro Soy yo Me escucho raro Espérame Creo que sí Era algo extraño Cocinamos Más pollos Tenemos para hacer sopas Esto me lo voy a llevar Por si nos llegamos A quedar sin nada Dejamos las demás cositas Aquí que no necesitemos Madera Sí Esto no Esto Espada Sí Dejamos semillas Por aquí Tierra La carne La carne Tenemos chuletas Una flecha 51 de piedra Yo creo que sería Yo creo que sería todo Igual un pico Para agarrar piedra No, pues nos llevamos No, pues nos llevamos Poquita piedra La madera Perfecto Me robaron madera De hecho Sí Me robaron Me robaron stacks de madera Está bien Está bien Cocinamos esto Y Esperamos Un poquito En lo que Se cocinan los tres Vamos a ir haciendo Un pico de piedra De una vez ¿Eh? Ah A veces dan lagazos Así Refinamos esto Hacemos palitos Con los palitos Hacemos un pico Perfecto Y nos llevamos esto Hacemos unos hornos Nos hacemos un horno Para llevárnoslo Perfecto Ahí estamos Y Yo creo que Sería todo Esa crafteo Para hacer comida Chuletas Aquí ponemos otras tres Necesitamos hierro Para hacer un cubo de agua Y empezar a hacer unos cultivos Aunque sea Para hacer trigo Y Y hacerlos unos panes Mientras ahí tenemos al vecino Está construye y construye Creo que es el único Creo que aquella de allá No recuerdo si era de Guarrix Pero está bien Ylen aquí está bueno Para hacer nuestra subida A la casa Sí, aquí está bien Ahí tenemos una media No sé si eso sea un pueblo Eso que tenemos enfrente Otra lo vamos a ir a ver Porque eso No creo que lo haya construido Alguien Le vamos Mita carbón Vámonos Comemos Chuleta de puerco Perfecto Vámonos No sé No sé que sea eso La verdad No sé si alguien lo construyó O es Cosa de Minecraft No Uff Eso que suena ahí Son como ¿Cómo se llama? Dejen que comemos Que se nos regenere la vida Miren un pollo Déjenme por ese pollo Porque estoy escaso de comida Logros Son como logros O habilidades Que suben Ahorita Le voy Ahorita a ver si les Si podemos ver Más o menos En qué consiste eso Ahorita que vayamos a minar Se me hace muy extraña Esa casa ¿Eh? Bueno Ya tiene Desde que empezó la serie La había visto La había visto Tienen subimos Por ese hoyo que está ahí Hacia nuestras montañas Abajo de las montañas Me ¿Cómo se llama? Hay Hay una cuevota Así que Ahí nos vamos a ayudar A encontrar a Aaron Ya que el episodio Que no subí No No fui a esa parte Andaba por otros lados Y no encontré nada A ver Ahí estamos Ahí estamos ¿Por aquí subimos? Ajá Y ya encontramos ¿Saben qué? No tengo antorchas Pero podemos hacer Un montón 24 Ajá Vamos a ir poniendo Por aquí Perfecto Y nos vamos a llevar Este Carbón Vamos a llevar Este carbón Que tenemos aquí Por si Necesitamos hacer Más antorchitas Igual si Podemos vender Bloques de carbón A ver si Tenemos tiempo De visitar la tienda Y en la tienda En la tienda A comprar Vender más bien Cositas Vendemos cosas Y Y a ver Si podemos Si nos alcanza Para el bloque De protección Aunque sea El más chiquito El que cubre 11x11 Porque el diamante Va a estar Bien Canijo De comprarlo Ok Perfecto Ya creo que Ahora nos acabamos Este carbón Va a ser el único Que vamos a agarrar No creo que Necesitemos más Pero si se puede Vender carbón A lo mejor Está bien pagado Y Y obtenemos Unas moneditas Otro más Son 8 más Ahí salió más Perfecto Lo llevamos todo Necesitamos un pico De iron Lo sé Lo sé Lo sé Y hacemos Todo esto Más rápido Ahí como pueden ver Le salen como Letras amarillas Son como Logros Que Están subiendo De 30 a 31 Cada vez que minamos Por ejemplo Hay 32 Creo que Cada vez que subimos Son como los segundos Ahorita les digo Por qué Porque tenemos Habilidades secundarias Ahí juntamos Ya 33 segundos Y cada que minemos Se nos va a sumar Un segundo Y la habilidad secundaria Es como Y damos clic derecho Cuando estemos picando Tenemos un total De 32 segundos Y cuando damos clic derecho Pues se nos activa Como por ejemplo F5 En el pico Y hacemos un picadero O sea Se los explico Miren A ver Ahorita Cuando encontremos Hierro No Ay, ay, ay Por aquí puedo bajar Sí, sí, sí Y por ahí puedo subir Creo Pero a ver Vamos a ver Si no nos perdemos En serio Es que Vean No encuentro hierro Yo por ningún lado Ah Me caga eso Y eso que esta cueva Está enorme A ver Por aquí podemos bajar A ver si activamos La habilidad secundaria Estamos Nada ¿Ven? Ay, Dios 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 Yo y el hierro No somos Para nada compatibles Hay un montón de carbón Pero de hierro No Ah, por aquí se puede subir Creo O por aquí fue donde bajamos ¿No? Hacemos la subida aquí Ahí hay otra Por aquí venimos O no Sí, por aquí ya venimos Que la canción A ver Por ahí era uno Por acá Tampoco nada Por acá venimos Por acá ya fuimos A ver acá Que hay otro camino Y pues es salida Nada más Me lleva Y ahí está la casita esa Pues por aquí Ven, ven, ven Yo no puedo encontrar Nada En serio Yo batallo un montón Ahorita para las minas En esta serie Comemos antes Que nada Pero más o menos Ya sé por dónde hay otra Ahorita les explico Las habilidades secundarias Esta para picar Ayer la usé yo Para Para paliar todo Y quitar toda la Uff Aquí sí debe haber Y quitar toda la tierra Con una palita Y al activar La habilidad secundaria Me dio F5 Así que eso Me sirvió un montón A ver si por aquí Podemos entrar No Puro carbón Puro carbón Ay, Dios, Dios, Dios Aquí Uy, uy, uy Pero qué tenemos Ponemos antorcha Vamos Con mucho Cuidado Ay Ahí me dio 25 Pero no sé Esa habilidad No sé en qué Consista No me En serio Me bajé Para nada Pues no había Nada aquí Además alguien Ya había bajado Ya vi Ya vi Ya la cagué Ya la cagué Nos subimos Con bloques Dejen Dejen como No vaya No vaya a ser Una de malas Comemos Aunque sea esto Ahí estamos Y seguimos subiendo A ver, a ver No, 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 no Quitamos esto Y mejor bajamos Al Al gran cañón Donde fue donde Estaba Wilber En el primer episodio Creo que por ahí Se puede Uy Subir Y si subimos Y si subimos Aquí Aquí Tenemos un creeper Espérate, espérate Cálmate, 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 cálmate Cálmate, cálmate Uy No destruye Los creepers están acomodados Para que no destruyan Pero si hagan daño Cuando explotan Es que tengan cuidado No se confíen Nada En serio Ya 15 minutos Y no encuentro nada Ay, ay, ay A ver Vamos otra vez Para acá No Oh Volvemos a bajar O a subir Como lo quieran ver Y mejor nos vamos A la gran grieta Esa que es de este lado Aquí De hecho aquí Ya hicieron como La bajadita Aquí Yo creo que había hierro Ya lo agarraron Eh Y eso A ver Wilber me dijo Que por aquí Había un montonal De hierro Pero un montonal Pero yo creo que Ya se lo llevó Un arquero Ya te vi Ya te vi Ya te vi De hecho creo que Oh Milag Lag Lag Creo que le bajé El volumen A los monstruos M Música Y Criaturas Ahí está Por lo menos Ya para escucharlos Hombre Pero de aquí Estas se hicieron Escaleritas Y todo A ver Vamos a bajar Esta cueva Comemos Y es que La comida Se nos va a acabar Esta no es mía Pero Conste que La construyeron En mi montaña Lo Que Tenemos Y esto Andale Mira nomás Acá hay comida Pues hongos Si me los llevo Cuencos También A ver Si no dejo Nada de hierro Carbón Este me lo llevo Muchas gracias Es que Ven como ya Han avanzado En la serie Un montón Yo no puedo Encontrar hierro Tardo años Aquí hay una cueva Vamos a acabar Perdiéndonos No 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 Mejor seguimos El rumbo De la cueva Por acá Pero es que Ya se llevaron Todo Ya saquearon Toda la La mina El primerito Dos Y Tres Con este Cuatro 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 Perfecto Con que contemos Treinta Soy feliz A ver A ver Chanza por acá Por donde no haya ido Alguien La pila azul La pila azul No lo llevamos Por si después Sea importante Quien sabe A lo mejor Para alguna Misión secundaria De esas que va a haber En el futuro Pueda servir Bueno ahorita No nos enfocamos En carbón Tenemos casi Un stack Creo A ver Mira nomás De esto Lo que yo hablaba Quería esto Miren va a activar La 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 función secundaria Agarramos un pico Picamos Aplicamos Clic Derecho Y ven Ven como que salieron Como chispitas Y empezamos a picar Como Miren como locos Como Trae creo F5 Y solo Le damos Clic Derecho Para deshabilitar La La función Ahí ya Entonces dice 119 segundos Para Para volver a activar La función secundaria De eso se trata Y Hoy Nomás Ahora si Sirve que juntemos Un montón Igual si vendemos Hierro Y Compramos nuestro Bloque de protección Yo creo que El día de hoy Voy a estar jugando Un ratillo En la noche Para Para el episodio De mañana Ya comprar El bloque De protección Y Que nadie pueda Construir En nuestras Montañas A ver A ver A ver Uno más Aquí había Más hierro Hay agua Bugueada Ahí Creo que es Todo Igual Podría haber hierro Por las alturas Estoy viendo Estoy asomándome No veo nada No veo Nada de nada Eso ya lo tomamos El de ahí Igual hacia el otro lado Podemos Revisar El pico de piedra Ya se nos va a terminar Aquí hay Aquí hay Aquí hay Perfecto 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 Me gustaría hacer un horno Y cocinar Esto que tenemos De hierro Tenemos 27 Ya vamos bien Para la full Oro Creo que el oro Solo se quita Vamos a poner el horno Y vamos a cocinar hierro Ponemos esto Lo cocinamos Creo que el oro Solo se puede quitar Es que esto está enorme Esto si Me gusta Vamos a acabarnos Este pico Ponemos la mesa De crafteo Tenemos madera Si Ahorita venimos Por el oro Mientras Ahí tenemos Más hierro Lo llevamos Espérenme Que a lo mejor No ve nada Pero Ya se me acabó Esperamos a que Se cocinen Tres Hacemos un pico De hierro Ya está Mira Perfecto Hacemos un Piquito Palitroques Ahí Tres de iron Listo Llevamos este oro Ahora si Picamos más rápido Lo dejamos Cocinando Nada Ya no lo llevamos Mejor Igual Nos llevamos El hornito Nos llevamos La mesa de crafteito Y hacemos Antorchas Donde tengo Los palos Ponemos esto acá 41 antorchas Perfecto Aquí es donde había Más Nos llevamos Todo Ahí Y ahí Había otro Más Lo quitamos Perfecto Uy aquí Hay más hierro Igual Y el día No 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 Igual Les iba a contar El día de mañana Pues no sé Si subirles un vlog O no Voy a ir a ver A la banda MS Y como saben Muchos de ustedes Pues la banda me encanta Y va a venir la MS A Austin Y voy a ir a verlos Y No sé si Grabarles un vlog ¿Quieren vlog? ¿Quieren vlog? ¿O no? Si no es mejor Para ni grabarlo Y mejor me dedico yo A disfrutar el evento Comemos Ok Avanzamos por aquí Ahí hay iron Miren Lol Aquí alguien vino Oh Ya te vi Creeper Ya te vi Ya te vi A mi le ibas a hacer Loco Hay que ver Si lo podemos matar Allá hay lava Zona de diamante Pero Murió de caída Eh Zona de diamante Pero pues Al parecer Ya Ya han de haber Investigado esa zona Igual te vamos a investigar A ver si de casualidad Nos encontramos Algún tipo de diamante O algo Pero yo con todo este iron Que estoy agarrando Soy Feliz Además reviso por aquí Una rechecaía No hay nada Vamos a tratar de ir para allá Perfecto Perfecto Donde me caiga aquí La cagué Pero Aquí ya Aquí si me la estoy jugando Aquí ya me la estoy jugando No debería Me estoy arriesgando un montón Con todo lo que tengo arriba Porque Si caigo Miren Miren oro Tenemos aquí Sigamos avanzando Un poquito Cuidado con los zombies A ver A ver Tapamos Todo esto Que no quiero Ningún tipo de Caída Ahora si Ah No más uno Bueno dos Dos de oro Tres 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 Con este Ahí estamos A ver Para acá Igual Podemos Brincar ahí No Pero creo que Ahí es zona no explorada No veo No veo ningún tipo De De antorchitas Dejen Pongo piedra Ok Aquí si bien Perfecto Ahí ponemos Ven hombre Aquí Ven Tú Y Ahora si Eh No se esperaba esa No se esperaba esa Perfecto Ponemos la torcha Nos llevamos todo este Iron Ahorita investigamos Si encontramos algún tipo De diamante Venga Nos llevamos esto Perfecto Más iron Ahí estamos Uy Ese se me cayó No Y esto Aquí ya hubo alguien No O es O es Mina Mina Abandonada Ah no Que si es Mina Abandonada Pues mira Si nos viene Super bien Igual si encontramos Algún tipo De Cofre Sin querer Encontramos Mina Abandonada Perfecto Y nos vamos A ir Pinchetos De iron Tenemos 52 Hay 2 Ahorita Saben que Yo creo que Este capítulo Igual Y se va a Largar Un poquito Eh Hasta que Salgamos De aquí Me está Agustando Un montón Me está Agustando Un montón Ya emocioné Con todo Esto No hay Nada Para allá Pero No Aquí está Revisando Bien Todo Igual si nos Encontramos Un Un spawn De Arañitas No nos Vendría Nada mal Tenemos Más Champiñones De estos Miren Por lo menos Sin comida No nos Quedamos Porque Tenemos Los Champiñoncitos Rojos Aunque Ya me Me alejé De la Esto Está Enorme Me alejé De la Aquí Para las Cuerdas De la Zona De lava Donde Estaba El diamante Ah no Que si Ya bajó Alguien Aquí Miren Ahí Pero igual No se Llevaron Toda Esta Cuerda Y nos Puede Servir Nos Puede Servir Así Que La Agarramos Todita 27 Minutos De Video Vamos A avanzarle A ver A ver Aunque Se haga Larguillo No Me Importa Pero Es Que Quiero Avanzar Mucho Se me Acabó La Espada Por lo menos Hasta que se nos Acaben los Recursos Piedra La hacemos De piedra Una Y hacemos Dos Por si las dudas Una vez Perfecto Nos llevamos La mesa De crafteo Ahí está Llevamos Esta cuerda Y listo Yo creo que Es 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 De Por aquí Otra Cuerdita Nunca Sabes Cuando Vas A Necesitar Cuerda Así Que Aprovechamos Todos Estos Todos Estos Ya me Perdí Si Ya no sé Para dónde Está La Zona De Lava Ya me Dio Hambre Comemos A ver Igual Por aquí Era Si Si Por aquí Era Aquí Me acuerdo Que puse Esta antorcha Tenemos Un zombie Con pala Perfecto Un arquerito Aunque sea Para Agarrar Dinerito Ay Ay Pero Que Tenemos Aquí Hombre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cálmense Cálmense Cálmate Cálmate Tú A mí A mí Hice Bien Para el PVP Ahora sí Vamos Iron El Iron Aunque no Crean Si Ay Ay No 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 Tú Vete Tú Vete Tú Vete Si Truena Ahí Hombre ¿Cómo Vamos? Pantalones De oro Tenemos Que nos Brotó El Arquerito Este Pero es Que Qué Bajadas Tenemos A ver Ya Llegamos A zona De lava Dime Esmeralda Uy Espérrense Que Igual Esto Está Un poco Difícil Ahí Se Alcanzó Ahí Se Alcanzó Se Alcanzó Vi La Esmeralda Ya La Vi Ya La Vi Tenemos Reston A ver Ponemos Bloque No me Deja Ah Ya No Tenemos Bueno Vamos a hacer Nuestro Camino Por aquí Igual Hasta picando Por estos Lados Podemos Encontrar Diamantito Eh Uno Nunca Sabe A ver Si Por aquí Ya podemos Hacer El Camino Perfecto 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 Salida Por aquí Ahí Estamos Listo No nos Arriesgamos Para nada Bueno Agarramos Esmeralda Una Reston Reston Esto Si nos Da un Montonal Uy Uy Ya Vieron Ya lo Encontramos Ya lo Encontramos Ya lo Encontramos Pero necesito Agarrar un montón De tierra De piedra Activamos Activamos La Función Secundaria Para agarrar Un montón De tierra De piedra Pum 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 Sientí que me aventaba Espera Espera Agarramos Este diamantito Venga 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 Todo Ya Ya se acabó La Uy ¿Cuántos Tenemos? Ocho Creo que No se si Nos daba eficiencia Pero no se si Nos daba fortuna El pico Cuando le activamos La Función secundaria No se si nos daba fortuna Ahorita lo checamos Dejen que pase 119 segundos Para volver a activarla Donde están aquellos Diamantitos Uy 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 De por allá A ver A ver A ver A ver Esa agua bugueada Estaría bien que Que se desbugueara Quitamos Se nos va a acabar El pico hierro Vámonos De ahí Vámonos De ahí También por acá Déjenme reviso No hay nada No hay nada Escucho un enderman Lo escuché Lo escuché Ahí está el diamante A ver Venimos Tapamos esto Ajá Por lo menos Tenemos Dos asegurados Pero aquí No me quiero De hecho Leí en un comentario Que varios Ya se metieron Al server Y dicen Que en esta Seat En esta semilla Hay muchos 32 segundos Espérenme No lo quitamos Déjenlo Descubrimos Un segundo más Tenemos 8 Y son 3 diamantes A lo mejor Con la actividad secundaria Nos da más Con la función secundaria A ver Ya No 15 segundos 15 segundos Lo que podemos ir haciendo Quiero asomarme Allá adentro Podría haber Diamante Podría haber Diamante No lo sabemos A ver Tapamos Perfecto Creo que ya Ya pasaron Ok Tenemos 8 Actividad secundaria Listo 11 Eficiencia 5 No 8 9 10 11 No Ya quitamos La actividad secundaria Creo que Ahí está ya 120 segundos Para volverla a activar A ver Nos asomamos aquí Que a lo mejor Y Podría haber algo ¿Eh? No 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 Ahí Bien Me soltó su cabeza Y tenemos un pollo aquí Pues mira Que nos dé un pedacito de carne Aunque sea A ver Nos asomamos por acá Ah Este ¿Y esto? Ah Veo un montón de enemigos Espérense 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 Espérate 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 Déjame Voy a hacer una zona Como segura Perfecto Ahí veo Enderman Veo de todo Antes que nada Necesitamos comer Necesitamos Hacerme sopas Espérate Ah Ya llegaste tú Hombre Perfecto Yo creo Que sería bueno Salir Igual Igual si nos podemos hacer Un home Aquí Y regresar Pero Antes De irnos Tengo que revisar Esa zona de allá Seis de oro Seis de oro Once diamantes Casi un stack De hierro Perfecto Espérame que siguen Viniendo los mobs Tenemos un zombie Lo matamos Perfecto Nos dio una papa Perfecto Nos dio dos papas Una nomás Nos va a servir Para hacer cultivos Ok Dejen y Que va a ser Que va a ser Que va a ser La comida Si 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 Ponemos esto aquí Esto aquí Cuencos Pues aunque sea De eso a nada Tiramos este pico Tiramos La tierra Igual Y Estos nos Por llevarnos Los 21 de piedra Ok Tenemos sopitas Aunque sea Ya con estas Las hacemos Y Vámonos A ver A ver Antorchamos aquí No vemos al enderman No vemos al enderman Para que no se enoje Tú Ustedes si A ver A ver A ver A ver A ver A calmados Calmados A ese mini zombie No, 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 no Que me van a matar Me van a matar No, no, no No, no, no No Serio No me fijé De la vida No puedo creerlo A ver Barra back Y a ver Si no nos mata Si, 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 si Aquí estás Ya lo matamos Ya lo matamos Vámonos de aquí Ahorita Recuperamos todo Espérame De este No, no, no Creeper Que mata el esqueleto ¿Mato al esqueleto? No, no, no Pero si le bajó vida Perfecto Ahí ya Ahí hay un enderman Recogemos nuestras cositas Se me llenó el inventario En serio Quitamos esto Eh, tatatata Estamos Comidita Esto no A ver Quedan sopas Huesos Luego si me los llevo Para los cultivos Tiro esto Aquí tenemos una monedita Tenemos otro pollo Uy, uy, uy Es que Con eso de que no tenemos Los puntos de muerte Ah, mala pilazuli Ay, ay, ay Se va a extender poquitito Y quiero matar a ese enderman A ver si me da una Ya se fue A ver si me da una perla de ender No, ¿saben qué? Aquí voy a hacer un home Tenemos la zona de diamantes cerca No, 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 no Que tú también En serio Tenemos zona de diamantes cerca Tenemos una cuevota Y ahí está un enderman Ya lo vimos Ya se enojó Ya se enojó Barra Home Casa Ya me voy Ya me voy Ya me voy No, no, no Ah, no hice el A ver Barra back A ver Comemos Antes que nada Comemos y nos hacemos Espérame, espérame Espérame Barra back Si ya No, 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 no No Mmm Cae, la cago Bien duro Ay, ya, 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 ya A ver Con qué Estas cosas Vámonos 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 Ven tú, hombre Tú Estaban peleándose entre ellos Tú igual Tú igual Es que ese enderman Me salió de la nada Si me está, me metí un sustillo A ver Listo, listo, listo Ah, pero aquí parece que hay fiesta Hombre Calmese, calmese, calmese Calmese De uno por uno De uno por uno Montoneras Ya, 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 ya Quietas 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 A ver, ahora sí Vamos a reponernos Set Home Cueva Ok, listo Ahora ponemos Home Casa Ahí está No me voy a salir algo aquí Uf Hombre, que Que me la andaba Ahora sí ya la andaba Cagando Bien duro Regresamos A nuestra montaña Nos hacemos la full iron Y ya vamos a tener para Ya vamos a tener para Ay, se me traje el iron Once diamantes Perfecto Ahora sí vamos a tener para hacer Lo que es cultivos Y full iron Y cosas para ir a agarrar madera Vamos a tener que ir por madera Ajá Madera Vamos a ir por un montón de madera En el siguiente capítulo Por eso tenemos el hierro Hacemos nuestras Hachas de hierro Igual hasta activando La función secundaria Cuando encontremos Un montón de árboles Este Ahí Vamos a poder Agarrar de todo Por lo mientras Dejamos todo esto aquí Igual no dejo todo Porque me lo roban Madera No Tierra Sí Piedra No me importa Tenemos pollos Dejo cocinado todo el hierro Tenemos pase comida Pues ya está todo creo Igual regresamos A ver Home Cueva Y recogemos Esto que se nos quedó Había una zanahoria Ya tenemos pase cultivo De papas Y zanahoria Perfecto Y todas estas moneditas Ahí está 17 pesos Cada una era Bueno pues tenemos Una cuevota Bien chida Así que Yo creo que aquí Nos despedimos El día de hoy En la Cueva Espero que Se hayan entretenido Como moría Cada rato Y nada En el próximo capítulo Pues ya saben Lo que vamos a hacer Conseguiría los materiales Para hacer nuestra 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 Casa Ahí tenemos un murciélago Así que Que buena cueva Que buena cueva Encontramos Nos vemos en el siguiente capítulo Que será el día de mañana Domingo Yo creo que si Mañana domingo Y a ver si hoy alcanzo A grabar algo De pocket edition Que no me están cargando Los mapas Ahorita voy a ver por qué Y pues nada Adiós Gracias por los comentarios Likes Dislikes Gracias por ver el video Que al fin de cuentas Es lo bueno Y ¿Qué? Ah Nada más asustó Es alguien Ah Ahorita voy a hablar con él Nos vemos En el próximo capítulo Ahorita voy a hablar con él